Ubicado en Moscú, el estadio Luzniki será recinto en donde el próximo 14 de junio se dará inicio a la celebración de la Copa Mundial de Rusia 2018. Además del partido inaugural entre el equipo local y la selección de Arabia Saudita, el Luzniki albergará siete partidos en total, tres encuentros de la fase de grupos, una eliminatoria de octavos de final, la semifinal y el partido de clausura. Situado dentro del complejo turístico también llamado Luzniki, en donde miles de moscovitas acostumbran practicar todo tipo de deporte, también se ha convertido en un popular lugar para el paseo familiar. Justo al lado de Luzniki pasa el río Moscova, que durante el verano se convierte en una de las principales atracciones. Al embarcarse en las lanchas o motonaves se pueden apreciar los edificios y parques más emblemáticos de la capital rusa. Con una capacidad de 80.000 personas, un mayor acercamiento de las gradas al terreno de juego, una gigantesca pantalla y su histórica fachada, el principal estadio de Rusia se encuentra listo para arrancar el encuentro futbolístico más importante. Con información de Jimena Orozco, Notimex. Gracias. 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 Gracias.